Mami no sé lo que tienes, pero yo nunca necesito motivos pa' hacer lo que quiero Y ahora solo quiero estar solo contigo, solo contigo, solo contigo, solo contigo, solo contigo Mami no sé lo que tienes, pero yo nunca necesito motivos pa' hacer lo que quiero Y ahora se lo quiero, estar solo contigo Solo contigo, solo contigo, solo contigo Solo contigo, solo contigo, solo contigo Mil es de locura te quiero hacer Yo quiero besarte bajo la piel Cierro la puerta y no importa nada Cógeme el brazo, vamos a volar Mil es de locura te quiero hacer Yo quiero besarte bajo la piel Cierro la puerta y no importa nada Cógeme el brazo, vamos a volar Amiga, perdona que te diga Que ese culo está más duro que el DICE Más duro que el CES, el RICE Más duro que la Guardia Civil Más duro que el Muro de Berlín Más duro que este modo fue quien vive Ya está claro en verdad Pero espera porque tengo más Más duro que el Amuncio de Cero Más duro que pelearse con McGregor Ya sé que no es más duro Pero mi amor es puro Mi amor es puro fuego Voy matando bomberos Si tú quieres yo quiero Si no quieres te espero Mami no sé lo que tienes Pero yo nunca necesito motivos Para hacer lo que quiero Y ahora se lo quiero, estar solo contigo Solo contigo, solo contigo Solo contigo, solo contigo Solo contigo, solo contigo Mami no sé lo que tienes Pero yo nunca necesito motivos Para hacer lo que quiero Y ahora se lo quiero, estar solo contigo Solo contigo, solo contigo Solo contigo, solo contigo Solo contigo, solo contigo Del es de locura te quiero hacer Yo quiero besarte bajo la piel Cierro la puerta y no importa na' Cógeme el brazo, vamos a volar Del es de locura te quiero hacer Yo quiero besarte bajo la piel Cierro la puerta y no importa na' Cógeme el brazo, vamos a volar ¿Y qué les voy a hacer? Soy estúpido, gang A veces se me va Pero estoy pa' ti Yo voy a ser muy rich Al menos medio rich 50 pa' la punk 50 son pa' ti Es que tú me pones Al 500 tú me pones Yo por ti me pecho Contra el 500 leones Estamos a full, lo sabes Tú eres la dueña de la nave Estoy sacando petróleo Pa' que el viaje no se acabe Mami no sé lo que tienes Pero yo nunca necesito motivos Para hacer lo que quiero Y ahora se lo quiero Está solo contigo Solo contigo Solo contigo Mami no sé lo que tienes Pero yo nunca necesito motivos Para hacer lo que quiero Y ahora se lo quiero Está solo contigo 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 Gracias.